Entre las estrategias implementadas por la Alcaldía de Medellín para evitar la propagación del coronavirus y promover la detección oportuna, se cuenta con la instalación de cabinas en diferentes puntos de la ciudad, una iniciativa conjunta con la EPS Sura. En la primera semana de funcionamiento se entregaron 1.200 tapabocas, 930 frascos de gel antibacterial, se practicaron 371 pruebas de detección y se visitaron 24 establecimientos abiertos al público. Durante los últimos 10 días hemos estado haciendo acciones pedagógicas, enseñándole a la gente el uso adecuado de la mascarilla, a mantener el distanciamiento físico, a permanecer en casa y aislados si tenemos cualquier tipo de síntoma respiratorio sugestivo de COVID-19 y a guardar el cuidado especialmente con los adultos mayores que son nuestro foco de atención por presentar mayores complicaciones. El día de hoy estamos en una cabina para la toma de muestras de COVID-19 en la cual hemos traído personas que hemos captado en estos recorridos y que presentan algún síntoma respiratorio sugestivo de COVID-19 o que han tenido contacto estrecho con un caso confirmado y que requieren la realización de la prueba para COVID-19. Así es que discutimos del equipo que está haciendo la pedagogía estas cabinas en alianza con EPS Sura para que podamos tomar las muestras cerca a las casas en territorio y optimizar esos tiempos de confirmación y de aislamiento. La búsqueda activa de casos ayuda a contener y mitigar el virus. Por eso, el equipo del programa Medellín Me Cuida Salud también recorre a diario el territorio, hace pedagogía, identifica posibles casos e invita a las personas a consultar de forma oportuna.